Se descubre el oscuro secreto que guarda la malvada e inescrupulosa de Ginebra Nicoliti que a que buen trabajo está haciendo la actriz Altair Jarabo porque es la que se ha llevado gran parte de esta trama aquí lo que hemos visto es que la están dirigiendo muy bien porque se ve de manera natural y con una imagen fresca nada sobreactuada como cuando salió en Corazón Guerrero que ahí si de plano no sé quién la dirigió porque si se mostraba muy fingida su actuación su personaje aquí en El Amor No Tiene Receta guarda un oscuro pasado el cual está lleno de secretos pero uno ya nos fue revelado y es que ella es la posible hija perdida de Elvira Moncada que es interpretada por Hacela Robinson quien de igual manera está haciendo un excelente trabajo ya que la veo fresca y muy hecha a la época actual en donde se ve la dualidad que tiene de mala y buena tal y como es cualquier ser humano eso se agradece porque nos están dando un producto de calidad su personaje es una mujer madura que perdió a su hija adulta recientemente pero nos ha mostrado que ella sufre en silencio la pérdida de otra hija la cual no murió pero si le fue arrebatada en circunstancias que aún no conocemos entonces la teoría que se tiene es que probablemente Ginebra sea su hija porque regresa para hacerle daño esto al quitarla de su lado y crecer con otra familia esa teoría sería viable pero que hay de su hermano Mauro Nicoliti pues sea ahí otra teoría que se tiene y es que ella no es la hija biológica de Elvira sino más bien su hijastra porque el papá de Ginebra se casó con Elvira y la mandó desaparecer junto con su hermano luego terminó con la vida de su esposo y se quedó con su fortuna por lo que ese sería el secreto que guarda Ginebra y la razón por la que odia a Elvira y su difunta hija Berenice porque se quedaron con la vida que a ella y su hermano les correspondía veremos más adelante como van evolucionando estos personajes dime ¿crees que sea su hija o su hijastra? ¿y cuál secreto crees que escondan ambos personajes? cuéntame tu opinión en los comentarios ¿se o su hija 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 o su hija? ¿crees que escondan ambos personajes?